mmmm muy buenos chavales aquí si comentando esto va a ser un vídeo totalmente diferente y es que este año el año pasado pienso que hice unas felicitaciones un poco más curradas y este año bueno no he visto la la oportunidad de hacer buenos vídeos llevo un par de semanas sin subir porque la verdad que estoy un poco atascado con el tema de que subo ya iré subiendo algo ahora sobre todo a los reyes que espero que me venga algo atractivo de subir porque estoy preparando una cosa desearles felices fiestas a todos a todos los que me han seguido los que han apoyado los que ha ayudado a todos de parte de mí de emilio les deseamos un feliz año nuevo un puto año y esto de aventura que claramente estará emilio en ella ya que como saben lleva un par de meses con nosotros día tras la tía dándole caña y yo básicamente el que vea el vídeo sabrá que se va a llevar claramente es al azar con los papelillos voy a regalar un carquino nivel 170 más básicamente por yo qué sé son fe ya a veces que ayudan bastante a uno otras veces triste depende a mí la verdad que estoy un poco embajonado no le voy a mentir son fechas que me embajonan bastante pero no puedes vivir embajonado toda la vida no tienes que pensar en positivo hacer cosas hacer cosas mejor dicho y nada señores yo de mi parte y la parte de emilio de ambas partes les deseo una felices fiestas espero que los reyes le traigan el art para poder participar en los sorteos de la play 4 y nada ya saben se van a llevar un carquino es que será al azar los que vean el vídeo claro y los que comenten que comenten felices fiestas si quieren o lo que ustedes quieran con un punto incluso me valdría pero por educación yo creo que sería bien felicitarme nada es broma pues chavales aquí dejo el vídeo iba a subir un vídeo de cómo tarmear un carquino pero estaba tardando bastante no sé si lo subiré para mañana lo dejaré grabando ahora y nada chavales pero que pasen una felices fiestas